hoy en clubes del mundo os presentamos un vídeo muy especial sobre la tabla histórica del fútbol boliviano de la primera división desde el primer campeonato de la liga de fútbol profesional disputado en 1977 y hasta el año 2020 en esta tabla se cuentan tres puntos por partido ganado sin incluir puntos de bonificación en torneos específicos no incluye torneos play-offs aquí la lista top 44 de todos los tiempos de la liga boliviana empezamos pues y empezamos en el puesto 44 con el club 20 de agosto de trinidad con dos temporadas jugadas y 16 puntos acumulados fue uno de los clubes fundadores de la liga en el puesto número 43 el universitario del beni que jugó una temporada y acumuló 16 puntos fue una vez subcampeón de segunda división en el puesto número 42 el deportivo san pedro de cochabamba jugó una temporada y acumuló 18 puntos puesto número 41 club atlético palmaflor con una temporada jugada y 19 puntos acumulados fue una vez campeón de copa simón bolívar se le conoce también como municipal viento en el puesto número 40 el real beni que jugó una temporada y acumuló 23 puntos en el puesto número 39 club metal san con dos temporadas jugadas y 24 puntos en su haber fue una vez campeón de segunda división en el puesto número 38 el universitario de pando con una temporada jugada y 24 puntos acumulados fue una vez campeón simón bolívar nacional b en el puesto 37 bilserman cooperativas con tres temporadas jugadas y 27 puntos acumulados puesto número 36 club primero de mayo dos temporadas jugadas y 29 puntos acumulados fue tres veces subcampeón de segunda división en el puesto 35 el desaparecido club magisterio rural de sucre con dos temporadas jugadas y 35 puntos fue una vez campeón de segunda división puesto número 34 el desaparecido atlético atlético pompeya con una temporada jugada y 39 puntos acumulados fue una vez campeón de copa simón bolívar y una vez subcampeón de copa simón bolívar en el puesto 33 el universitario de potosí con dos temporadas jugadas y 53 puntos en su haber en el puesto 32 el desaparecido orcobol fútbol club con dos temporadas jugadas y 69 puntos en su haber en el puesto 31 club bata de quillacoyo con tres temporadas jugadas y 111 puntos acumulados puesto número 30 puesto número 30 storming sporting club con seis temporadas jugadas 117 puntos acumulados una vez campeón de segunda división también conocida como copa simón bolívar se le conoce también como rayo el decano del fútbol sucrense y la tormenta en el puesto 29 club mariscal brown tres temporadas jugadas 135 puntos acumulados una vez subcampeón de segunda división también conocida como copa simón bolívar se le conoce también como cervecero en el puesto 28 royal paris fútbol club tres temporadas jugadas 137 puntos en su haber fue una vez campeón de segunda división conocida también como copa simón bolívar se les conoce también como los leones los guerreros y el inmobiliario en el puesto 27 el club independiente unificada que jugó seis temporadas y acumuló 167 puntos se les conoce también como el rojo puca chaquetita y diablos rojos en el puesto 26 el desaparecido club universidad iberoamericana con cinco temporadas jugadas y 189 puntos acumulados fue una vez campeón de segunda división también conocida como copa simón bolívar se le conoce como los estudiantes en el puesto 25 el club petrolero de yacuiba con cuatro temporadas jugadas y 205 puntos en su haber fue una vez campeón de segunda división también conocida como copa simón bolívar y una vez subcampeón de segunda división se les conoce también como verdolaga huracán del chaco e infierno verde en el puesto 24 el real mamoré jugó cinco temporadas y acumuló 231 puntos fue una vez campeón de segunda división también conocido como copa simón bolívar también se le conoce por el sobrenombre del turbión veniano en el puesto 23 el club deportivo litoral jugó seis temporadas y acumuló 255 puntos fue una vez campeón boliviano y una vez subcampeón boliviano se le conoce también como tricolor y el equipo de la policía puesto número 22 club chaco petrolero con 11 temporadas jugadas y 293 puntos en su haber ganó dos veces el campeonato boliviano y fue tres veces campeón boliviano una vez campeón boliviano dos veces subcampeón boliviano se le conoce también como los guerreros conjunto albiverde y chaquito puesto 21 el desaparecido club deportivo municipal de la paz 11 temporadas jugadas y 316 puntos acumulados ganó dos veces el campeonato boliviano y fue tres veces campeón boliviano puesto número 20 sport boys partners seis temporadas jugadas 329 puntos acumulados ganó una vez la primera división apertura y fue una vez subcampeón nacional de simón bolívar se les conoce también como el toro guarbeño y los azules del norte puesto número 19 club always ready 12 temporadas jugadas 373 puntos en su haber dos veces campeón boliviano cuatro veces subcampeón boliviano se le conoce también como la banda roja el millonario y albirrojo en el puesto 18 unión central tarija con ocho temporadas jugadas y 375 puntos acumulados fue una vez campeón copa simón bolívar se le conoce también como verdolaga y en el puesto 17 el club atlético ciclón que jugó 11 temporadas y acumuló 377 puntos fue una vez campeón copa simón bolívar y dos veces subcampeón copa simón bolívar se les conoce también como el capo del sur ciclón de la pampa y el equipo pampeño en el puesto 16 el desaparecido la paz fútbol club nueve temporadas jugadas 446 puntos fue dos veces subcampeón de primera división y una vez campeón copa simón bolívar eran conocidos también como azulgranas los ingenieros y los bulldogs en el puesto número 15 nacional potosí 10 temporadas jugadas 556 puntos en su haber fue dos veces campeón copa simón bolívar y una vez subcampeón copa simón bolívar se les conoce también como patalados rancho guitarras y el equipo del pueblo puesto número 14 el desaparecido club deportivo petrolero de cochabamba con 15 temporadas jugadas y 591 puntos acumulados en el puesto número 13 el club independiente petrolero 17 temporadas jugadas y 683 puntos fue una vez subcampeón de primera división se les conoce también como rojo matador refinero y albirrojo puesto número 12 club destroyers 19 temporadas jugadas 748 puntos acumulados una vez campeón copa simón bolívar dos veces campeón copa simón bolívar conocidos también como máquina vieja el tractor amarillo y el decano del fútbol cruceño en el puesto número 11 universitario de sucre 16 temporadas jugadas 860 puntos acumulados dos veces campeón primera división y una vez subcampeón primera división primera división conocidos también como la u de sucre el titán de la capital y el grande del sur llegamos al top 10 con el club real santa cruz 26 temporadas jugadas 921 puntos acumulados fue una vez campeón de primera división y una vez campeón copa simón bolívar conocidos también como el más camba criollos del sur león blanco del pajonal en el puesto número 9 club deportivo aurora 26 temporadas jugadas 986 puntos acumulados dos veces campeón de primera división y cinco veces subcampeón primera división conocidos también como los de la caldera del diablo la furia roja y el azucarero en el puesto número 8 conocidos también como el equipo del pueblo y guerreros celestes y vamos acercándonos puesto número 8 club deportivo guavirá 27 temporadas jugadas 1128 puntos acumulados una vez campeón de primera división dos veces subcampeón de primera división conocidos también como los de la caldera del diablo la furia roja la furia roja y el azucarero en el puesto número 7 club real potosí 23 temporadas jugadas acumulando 1335 puntos fue una vez campeón de primera división cuatro veces subcampeón de primera división conocidos también como león de las alturas y la máquina lila puesto número 6 club deportivo san jose 42 temporadas 2 mil 122 puntos acumulados cuatro veces campeón de primera división cinco veces subcampeón de primera división y se les conoce también como la uve azulada el titán orureño y el equipo santo en el puesto número 5 club deportivo jorge pilsterman 42 temporadas jugadas 2388 puntos en su haber 15 veces campeón de primera división ocho veces subcampeón de primera división se les conoce también como aviador imperio escarlata y el hércules puesto número 4 club blooming 42 temporadas jugadas 2492 puntos en su haber cinco veces campeón de primera división cinco veces campeón de primera división tres veces subcampeón de primera división conocidos también como academia cruceña guerreros celestes y pascaneros del casco viejo en el puesto número 3 club deportivo oriente petrolero 43 temporadas jugadas 2 mil 791 puntos en su haber cinco veces campeón de primera división quince veces subcampeón de primera división conocidos también como albiverdes refineros oriente de mil batallas en el puesto número 2 club de strangest 43 temporadas jugadas 2 mil 921 puntos acumulados 15 veces campeón de primera división 16 veces subcampeón de primera división y se les conoce también como tigre gualdinegro y derribador de campeones y llegamos al top al número 1 amigos y amigas el club olívar jugó 43 temporadas acumulando 3 mil 234 puntos fue 23 veces campeón de primera división 11 veces subcampeón de primera división tres veces campeón nacional y una vez campeón integral también se les conoce como la academia y los celestes y esto es todo por hoy campeones y campeonas si os ha gustado esta lista de los mejores equipos de bolivia compartirlo darle un me gusta y suscribiros a nuestro canal nos vemos en el próximo vídeo con una nueva historia sobre el fútbol mundial chao amigos y amigas chao 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 chao